Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lenny y estamos en Stranded Deep, estamos en el tercer capítulo espero que os esté molando la serie, ahora mismo acabo de publicar el primer episodio y ya he estado jugando en otra partida yo solo y he visto más o menos lo que tenemos que hacer hoy bueno, si no habéis visto los episodios anteriores, tenéis abajo en la descripción o aquí en la primera tarjetita siempre aparecerá la lista de reproducción o sea que podéis ir y empezar de nuevo y así no os perdéis todos los avances bueno, en el primero solo descubrimos, más o menos hicimos el tutorial que es hasta que te dejan construir la primera base de la casa después en el episodio anterior hicimos una casa, nos construimos ya nuestro refugio por así llamarlo que después no lo utilizaremos, no mudaremos, cualquier cosa y en este episodio he estado viendo en otra partida que yo estoy jugando solo por mi parte y he aprendido que hay que hacer esto, es una de las cosas más importantes que hay que hacer para el tema comida, el ahumador, yo creo que tenemos de todo así que vamos a intentar hacerlo, va a ser lo primero que hagamos y hay que hacer una fogata que hace falta, tres piedras así que vamos a ir farmeando rápidamente y ahora cuando lo tengamos después tema cosas para guardar y eso haría falta hoy el plan es hacer el ahumador e ir a los barcos y eso que tengamos cercano para poder guardar cositas, vale ya sé cómo se guardan las cosas bueno, sé más o menos cómo funciona el tema este así no sé, esto no es para esto, pero bueno se ha quedado ahí la patata, la vamos a guardar no sé para qué servirá, servirá para algo en un futuro y esto sí vamos a hacer no tenemos agua, a ver cómo vamos de ese y eso necesitamos comer así que vamos a encender lo que viene siendo el fuego esto es súper importante, la planta pipi os digo para qué hacemos otra y listo, vale vamos a farmear, voy a conseguir todos los recursos en un momento lo farmeo porque esto es aburrido de ver cómo cojo todos los recursos y ahora nos vemos un segundito no he encontrado piedra me hace falta tres de piedra y no he encontrado no sé por qué, no hay en mí la piedra y lo que he venido a hacer es venir a investigar lo que viene siendo un poco los barcos tenemos que ir a otra isla y conseguir piedra, vale en este juego lo que hay que tener mucho cuidado es tanto con el tiburón como con las cosas con las que te puedas envenenar, vale así que vamos a ir a este barco mira, este pez es muy bueno da unos filetones muy bueno a ver, no hay tiburón vale, vamos a matar al mero mero gigante vale y en vez de pelarlo aquí lo que podéis hacer es cogerlo uh, tiburón, tiburón, tiburón vale parece que no nos quiere atacar a ver no sé yo, eh le damos la vuelta ahí, perfecto ponemos delante y ya está vamos rápidamente nadamos y nos lo llevamos para la isla y esto da unos filetacos que te cagas vale aquí creo que ya no se puede meter el tiburón hay que tener cuidado hay peces que envenenan también que te pican y hay que tener cuidado vale también tenéis que tener cuidado con la estrella de mar y todas esas cosillas por ejemplo esa vale vamos a despellejarlo aquí porque no quiero arriesgarme más e ir mirando para atrás vamos a coger otro más te da dos y ahora cuando tengamos el ahumador iremos perfecto vale eh lo dicho tened cuidado voy a mirar rápidamente como vamos de comida vamos bastante mal sin que voy a comer siempre intenta salir por zona más o menos segura vale del agua este y ahora este que está crudo lo ponemos ahí ok y lo que necesitamos es el ahumador vale como he dicho es lo principal pero es que vamos a tener que ir a otra isla porque aparte bueno ya se está haciendo de noche así que ya vamos a dormir voy a preparar lo que viene siendo la comida para mañana y buscar una isla y buscar una isla vamos a ver a que isla podemos ir aquella parece que está bastante cerca la de allá al fondo esa esa está más cerca todavía sin que voy a preparar la barca la balsa vaya vamos a traerla aquí la ponemos dirección y mañana la fresca porque si nos vamos si nos vamos y hace mucha calor la piel se nos enrojece vaya no entra el calor y nos tendríamos que refrescar y exactamente en mitad del mar no vamos a poder lo que tenemos que hacer es coger palmera guardaré lo que viene siendo la comida pero no sé cómo guardar la comida claro es que lo suyo es el ahumador y así puede dejar la comida ahí preparada y todo no sé si podré dormir ya creo que no así que lo que voy a hacer es farmear voy a farmear más materiales aunque hay pocos materiales aquí vamos a dejar los peces estos aquí arriba no sé si les pasará algo espero que no esto lo dejamos ahí bueno aquí no vamos a dejarlo en la arena porque cuando lo vaya a utilizar lo quiero ahí lo dejamos ahí y y y más cositas que podemos fabricarnos lo más importante es el ahumador vale y después lo que quiero hacer es ir a otra isla y conseguir piedra y cosillas de esa después tendremos que hacer la fábrica de tablas que es importante de esto ahora mismo creo que no nos hará falta e ir a investigar trampa para pájaros esto también lo podemos utilizar trampa para peces esto que es cinturón de herramientas esto lo podemos fabricar fácil una cuerda y listo vamos a fabricarlo a ver lo que es esto no no sé lo que es amarre un segundo se ha desbloqueado se ha desbloqueado nueva ranura de atajo lo soltamos subimos y operar estamos aquí aquella parece más cercana tenemos toda la isla aquí alrededor bastante cerca así que venga vamos madre mía lo que estoy viendo chavales es increíble por lo menos estoy viendo ahí un barco gigante una isla que tiene una piedra gigante pienso yo será más grande que esta aunque esta parece bastante grande la isla un yate ahí una barca aquí hay barcos hundidos por ahí más barcos hundidos creo que las burbujitas que van saliendo por el mar también son barcos hundidos y un montón de cosas que tenemos al lado de casa al lado de nuestra isla inicial tenemos un montón de islas super super cercana ahí al fondo hay otra que relativamente está bastante cerca y bastante guay aquí lo que voy a llegar es farmear todas las cosas esenciales ¿vale? por así decirlo cosas esenciales y listo ¿vale? o sea piedra madera y fibra creo que no nos va a hacer nada más en falta si lo podemos craftear aquí llevándolo crafteado muchísimo mejor que no pues lo metemos aquí en la balsa y listo hay que tener cuidado puede haber animales que nos vayan a atacar que es muy probable vamos a sortar esto aquí por eso digo que hay que tener cuidado de dónde nos metemos vamos bien voy a comerme esto y ya estamos viendo palos y lo que más necesitamos es piedra ¿vale? así que rápidamente vamos a mirar la de esta la isla hombre si no encontramos chapa y esas cositas pues también nos la llevamos tenemos la barca para guardar cosas así que mucho cuidadito con los animales de verdad que como nos ataca un jabalí o algo de eso que he visto que hay la liamos parda liamos parda vaya que nos mata mucha piedra veo yo por aquí perfecto necesito bastante piedra ya que en mi isla no sé por qué no hay tanta piedra no utilice yo en el primer en los dos primeros episodios la verdad pero me estoy llevando un montón de cosas hay que buscar plantas pipi ¿vale? que he visto que es importantísimo mírala estas las pipi estas son súper súper importantes y bastante guay saber que en esta isla al lado de la nuestra hay muchas plantas pipi teniendo plantas pipi nos podemos despreocupar un poco entre comillas de animales como serpientes de los peces de las estrellas de mar etcétera etcétera ¿vale? nos podemos despreocupar un poquito no mucho pero sí que un poco nos despreocupamos mira esto es una fruta no eso no es ninguna fruta pues no veo nada más así importante que llevarnos de aquí ¿no? podemos lo que viene siendo guardar vamos a coger la yuca eso sí que no la vamos a llevar toda pero lo que viene siendo yuca no lo vamos a llevar ¿no? aquí está la yuca esto sí que lo vamos a pelar recordad la yuca también suelta un fruto que servirá en un futuro para plantarlo ¿vale? esto pero yo no lo voy a coger porque tenemos en casa me voy a llenar me voy a llenar de cosas cuando no me hacen falta no me es importante ahora mismo eso así que lo dejamos lo que quiero es toda la fibra vale tenemos esto lleno vamos a ir a donde está el bote y lo soltamos en el bote rápidamente venimos aquí esto soltamos vale hay que soltarlo de uno en uno soltamos las plantas pipi y ya está ¿no? vale pues podemos recoger más piedras y podemos recoger más fibra ¿vale? así que y si vemos plantas pipi lo mismo vamos a recoger la piedra aquí porque si en nuestra isla no hay es importante que nos la llevemos nosotros ¿cómo vamos? de sed vamos bien ¿qué hora es? vale vamos bien podemos coger un coco esto vaya lo sabéis lo tiráis y podemos bebernos el coco e incluso comérnoslo ¿vale? ahora cogemos el coco y nos lo bebemos y ya estaremos a tope ¿me has visto? y os podéis comer podéis beber dos veces de coco y comeros un coco entero ¿vale? que es medio y medio vaya pues eso antes de que os dé diarrea ¿vale? si no os dará diarrea y os deshidrataréis súper rápido y no os recomiendo que hagáis eso ya que podréis morir fácilmente la cosa aquí habrá cajas y eso movimiento dentro del agua hay veces que me cuesta ¿cómo puedo subir aquí? cuidado con el cangrejo vale hay bollas importante saberlo ¿qué más hay? ¿qué cabra? un bidón de gasolina que no sé si nos servirá ya una bengala que no queremos ahora mismo comida así que nos hace falta y tablones también podremos ir a sortar allí vale pues dejamos ese barco ya sabemos dónde y ahora hemos venido por ahí y nos vamos para allá para la isla más pelada que hay pues para esa isla nos vamos no puedo mirar el reloj esperemos que no nos dé la insolación creo que no íbamos muy bien íbamos a tope mira ahí hay otro barco hundido que ya vendremos y y exploraremos hay que explorar un montón hay que farmear un montón por los alrededores tanto por las islas como por los barcos y lo importante que en la otra isla lo tengo hecho es conseguir cajas ¿vale? conseguir muchas cajas y así poder ordenarlas tenerlo todo ordenadito dentro de casa en las cajas hay un tiburón por aquí dando vuelta miradlo un tiburón martillo esperemos que no nos haga nada no viene nadando al lado nuestra es nuestro coleguita bastante guay lo que he dicho de las burbujitas creo que es eso y ahí debajo hay un barco efectivamente ahí hay algo para poder lootear así que lo he dicho todas las burbujitas que habéis visto como esas todo eso son pequeños barcos cosas de estas más o menos ¿vale? pues son pequeños barcos que podéis lootear y os darán cositas interesantes otro consejo que he visto es que no debería de limpiar lo que viene siendo mi isla en plan de no coger los recursos que hay pero yo que sé tampoco no me gusta tampoco estar por ahí dando vuelta todo el rato si lo tengo a mano pues lo cojo de la isla y no pasa nada en la isla se vuelve a producir ¿vale? dejamos la balsa aquí para saber a qué isla hemos ido y ya sabemos que es esa vamos a coger y vamos a sortar todas las cosas vamos a hacer el fuego el fuego lo malo es que se ha destruido así que vamos a hacerlo de nuevo vamos a tirar todo y esto es un poco lío la verdad vamos a sortar todo esto porque si no el metal ¿dónde lo estaba guardando yo? ahí detrás vale ahora sí que sí vamos a hacer esto de la fogata y eso así que vamos a cogerlo por cercanía vale vamos a coger cuatro cuatro de estas tres cuatro no he cogido tres cuatro ahora hacemos una cuerda y nos faltaría las tres piedras dos y tres vale tres piedras que ahora mismo aquí no lo puedo construir pero ah no y me hace falta una fogata vale pues hacemos una fogata la construimos aquí mismo vale cogemos dos tres vamos a coger más piedra vale ya teníamos la piedra hacemos esto que lo tenemos que hacer hora de refrescarnos hola ahora vamos a refrescarnos rápidamente el primer capítulo así que no no habrá nada por aquí ah hay una caja aquí vale pues nos la llevamos la caja directamente eso ojalá lo pudiese destruir esa a la Q y a la E ahí perfecto y ahora ya sí que sí podemos dejar lo que viene siendo vamos a soltar cómo vamos de comida y de sed vamos bien ahora mismo comida por aquí yo tenía pescado que no sé yo si está en buen estado o no pero bueno lo dejamos por aquí a ver para pelar la sardina ya os voy a enseñar para qué sirve el ahumador vale tenemos tres trozos de pez que está bien no hay ningún problema esto sí que lo vamos a dejar por aquí ahora mismo madre lo cogeis con el clit derecho y lo ponéis donde vosotros queráis y ya está vale ah no bueno esto sí que sirve para esto vale habéis visto no ahora sí que podemos montar aquí tenemos cojones ponte tenemos esto y ahora sí que podemos guardar por ejemplo el bidón o las cositas así importante la podemos ir guardando aquí cada vez que consigamos un bidón pues lo traemos y lo dejamos ahí vale me confundo esto lo voy a dejar ahí esto y esto me lo llevo y vamos a ir ya para afuera ya hemos refrescado un poco y lo que vamos a hacer es poner nuestra carne aquí vale para esto sirve el ahumador y ahora pues con la leña lo enciendes vale y cuando suene pues la comida está lista y vienes y comes esto vamos a sortarlo aquí como todo la piedra vamos a sortarla allí con las otras piedras y vamos a coger lo que viene siendo lo de lo de la lancha ok y tenemos que ir a coger hojas de palmera seguro esto vale la hoja pipi la podríamos dejar ahí porque es importante llevar por lo menos un par de hojas pipi ya que si nos pican es importante tenerlas creo que tenemos por aquí otra hoja pipi bueno la metí allí dentro así que ah no está aquí también vale la tenemos aquí la voy a dejar vamos a dejarla por aquí que es importante la hoja pipi y esto ya que está aquí molestando la cogemos y la soltamos aquí la fibra es bastante bastante importante vale nos va a hacer falta para un montón de cosas así que vale perfecto mientras que se hace eso lo que yo tendría que hacer es coger agua vale voy a coger palmeras para ponerlo ahí en el agua y poco más vale pues después de un rato estando buscando palmera y eso que me hacía falta para el de este ahora vamos a coger la comida como vamos de comida cocinado vale nos lo podemos comer ahí estamos nos comemos otro y dejamos uno para para por la mañana vale así que vamos a dormir porque ahora mismo hay que esperar que crezcan las cosas y eso así que vamos a guardar bueno chicos he estado mirando y vamos a ir dejando lo del cinturón creo que me ha desbloqueado un hueco más y no me confundo decídmelo vosotros por ahí por los comentarios si lo habéis jugado y sabéis lo que significa y si merece la pena hacerse el siguiente cinturón vale ahora mismo no quiero malgastar uno de tela porque cinturón de herramientas es que no dice para que es para destacar no funda de cinturón de herramientas uno pues no se desbloqueará cada uno un hueco más y listo vale lo dicho si os está molando ya esas cosillas se agradece cualquier like y la suscripción y cualquier comentario que es totalmente gratuito así que si lo hacéis se agradece un montón apoyáis un montón al canal y yo lo agradezco de corazón y nada y decidme vosotros por ahí por los comentarios cualquier consejillos creo que en el siguiente capítulo por lo que hemos estado viendo por lo que he estado viendo vamos a construir construcciones vehículos vamos a construir la balsa para tenerla ya y bueno en el siguiente capítulo no nos llevará dos capítulos por lo menos porque hay que farmear varias cositas y habrá que ir a farmear pero bien aunque el farmeo a lo mejor lo hago yo fuera de cámara un poco ya me lo diréis vosotros si lo queréis fuera o dentro de cámara pero por lo que yo estoy viendo hay que ir a farmear cosillas y eso todo esto vaya se farmea dentro de los barcos y eso que esto es un poco rollo ya que hay que estar trayendo los bidones y trayendo las ruedas y las y las pelotas estas vale así que lo dicho espero que os esté molando a mí me está encantando el juego me mola muchísimo y espero que a vosotros también y eso dejadmelo saber vosotros ahí en los comentarios recordad que aquí abajo tenéis twitter y twitch en twitch hacemos directito de vídeos random de juegos random tanto de supervivencia como de stardew valley ya sabéis que vídeos de stardew valley vamos a seguir teniendo todo en su horario normal lunes miércoles viernes es de stardew valley vale siempre vais a tener un vídeo esos días de stardew valley seguro y después los demás días pues ahora mismo estamos con esta serie y si vosotros sabéis de algún fuego de supervivencia estilo este y que me recomendéis pues me lo podéis poner también por ahí por los comentarios y nada más que muchísimas gracias y que se agradece todo el apoyo nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao